En su reportaje de esta semana titulado Se disparan feminicidios durante la cuarta transformación, la revista Abusos de la Noticia menciona que la discriminación, la injusticia y la desigualdad que viven millones de mujeres en México es demasiada grande. Sin embargo, parece ser que el gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador no le preocupa que diario mueran cientos de mujeres en el país. Este semanario asegura que aunque el gobierno capitalista presuma de ser democrático y partidario de la honestidad y la justicia, solo se quedan como mentiras, ya que el actual gobierno en algún momento mencionó que la cuarta transformación sería un gobierno donde se apoyaría a la mujer, lo cual solo se quedó en promesa. Es por ello que Abusos de la Noticia da a conocer la opinión de activistas y representante de la lucha de las mujeres por la equidad de género, contra la violencia y los feminicidios que han aumentado a lo largo de este siglo y que en este sexenio parecen escalar a pesar de las promesas del presidente. Finalmente, a través de distintos colectivos feministas, han manifestado que no están dispuestas a retroceder a pesar de la pandemia, la represión o por la etiqueta de grupos de choque que les ha enligado la más alta autoridad del gobierno mexicano, reportó Anthony Esquivel.